Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Francisco Domínguez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch135. ¿Preferirías pasar tu día apostando en un casino, bebiendo mojitos y demás bebidas etílicas o con hermosas zero cosplayers, listas con diversas actividades pensadas para satisfacer esa picazón de deseo que solo los pimps de verdad conocemos? El chulo Batsy te dice, ¿por qué no tener todo eso y más? Bajo el cobijo de la Piano Taco Entertainment y activando la Pimp Signal, se les invita a mis niños a la segunda edición del Casino Fest, el 17 y 18 de febrero de 2024, en la que formaremos parte de una linda dinámica con las que seguro tendrán un poco más que diversión. Blackjack, Poker, Ruleta, Dados, Bingo, bailes en grupo o individuales de las chicas, rifas, subastas zero cosplayers y muchas otras actividades, garantía de su pimp y su voz de compañía, el Batsy. Si vas a apostar por algo, entonces apuesta por el placer. Información en las redes de la descripción. El lunes por la mañana, creo que en diciembre, Brad me pidió que fuera a la escuela para conversar con ella. El último informe de Dolly había sido pobre y lo sabía, pero en vez de contentarme con esa explicación plausible para la cita, imaginé toda suerte de horrores y debí fortificarme con un traco antes de afrontar la entrevista. Lentamente, todo nuez de Adán y corazón, subí los escalones del patíbulo. Una mujer inmensa de pelo gris malpeinada de nariz grande y romba y ojos pequeños tras los anteojos de armazón negra. Siéntese, me dijo, señalando un banquillo ordinario y humillante, mientras ella se apoyaba con pesada agilidad en el brazo de un sillón de roble. Durante uno o dos segundos me escrutó con sonriente curiosidad. Recuerdo que había hecho lo mismo durante nuestro primer encuentro, pero entonces aún podía devolverle la mirada. Sus ojos se apartaron de mí. Se concentró en sus pensamientos, quizá ficticiamente. Al fin, ya resuelta, frotó pliegue tras pliegue de su falda de franela gris sobre la rodilla, quitando una huella de tiza o alguna otra cosa. Después dijo, siempre frotando, sin mirarme. —Permítame hacerle una pregunta franca, señor Hayes. Es usted un padre anticuado a la europea, ¿no es cierto? —No, por Dios —dije. Conservador, tal vez. Pero no lo que usted llama anticuado. La mujer suspiró. Frunció el ceño y después juntó las grandes manos regordetas con aire de vayamos al grano. Y volvió a fijar en mí las cuentas de sus ojos. —Dolly Hayes —dijo—, es una niña encantadora. Pero el comienzo de su maduración sexual parece perturbarla. Asentí ligeramente. ¿Qué otra cosa podía hacer? —Aún vacila —dijo la señora Pratt, explicándose con sus manos con manchas provocadas por el hígado. Entre la zona anal y genital de desarrollo. Esencialmente es una encantadora cri... Perdón. Interrumpí. ¿Qué zonas? —Ya salió el europeo anticuado. Exclamó la Pratt palmeando ligeramente mi reloj. Pulsera descubriendo súbitamente su dentadura postiza. —Quiero decir que las tendencias psicológicas y biológicas... —¿Fuma usted? —No se funden en Dolly. No forman, por así decirlo, un molde redondo. Durante un instante sus manos sostuvieron un melón invisible. Es atractiva, inteligente, aunque desatenta. Respirando pesadamente, sin abandonar el brazo del sillón, la mujer hizo una pausa para mirar el informe sobre la niña encantadora, sobre el escritorio a su derecha. Sus calificaciones empeoran cada vez más. Ahora bien, yo me pregunto, señor Hayes... De nuevo un instante de falsa meditación. —Bueno, por mi parte... Siguió con brío. Debo decir que fumo. Y como solía decir el Dr. Pierce, no me enorgullezco de ello, pero me gusta. Encendió el cigarrillo y el humo que exhaló por randeriz fue como un par de colmillos. Permítame darle unos cuantos detalles. Solo me llevará un instante. Veamos. Busco entre sus papeles. Es saltanera, con la señorita Redcock, y terriblemente grosera con la señorita Comorant. Y oiga usted ahora uno de nuestros informes especiales. Le gusta cantar en grupo en clase, aunque su mente parece en otra parte. Cruza las piernas y lleva el ritmo con la izquierda. ¿Vocabulario? Unos 242 vulgarismos de los más comunes, enmarcados por cierto número de policílapos evidentemente europeos. Suspira frecuentemente en clase. Déjeme usted ver. Ah, sí. Aquí tenemos el informe de la última semana de noviembre. Mastica con vehemencia goma de mascar. Suspira frecuentemente en clase. No se come las uñas, aunque si lo hiciera confirmaría un tipo general. Científicamente hablando, desde luego. Menstruación normal. Actualmente no pertenece a ninguna organización religiosa. A propósito, señor Hayes. Su madre era... Ah, comprendo. ¿Y usted? Una cuestión personal, desde luego. Entre Dios usted. Queríamos saber algo más. Entiendo que no debe hacer tareas domésticas. Está usted haciendo una princesa de su dolly. ¿No es cierto, señor Hayes? Bueno, ¿qué más hay aquí? Maneja sus libros con gracia. Voz agradable. Risas más bien frecuentes. Algo soñadora. Hace chistes originales. Transponiendo, por ejemplo, las primeras letras de los nombres de algunas profesoras. Pelo fino y castaño. Oscuro. Brillante. Bueno, eso ya lo sabe usted. Supongo. Nariz sin obstrucciones. Pies de arco pronunciado. Ojos. Dejeme usted ver. En alguna parte tengo un informe aún más reciente. Ah, sí. Aquí está. La señorita Goat dice que la actuación de Dolly en el tenis es más que excelente. Mejor aún que la de Linda Howe. Pero su concentración y acumulación de puntos son pobres. La señorita Cormorant no puede resolver si Dolly tiene un dominio emocional absoluto o carece por completo de él. La señorita Horn informa que ella, me refiero a Dolly, no puede formular sus emociones. Mientras que según la señorita Cole, la eficiencia metabólica de Dolly es maravillosa. La señorita Molar cree que Dolly es miope y que debería consultar a un buen oftalmólogo. Pero la señorita Redcock insiste en que la niña simula cansancio visual para excusar su incompetencia escolar. Y para terminar, señor Hayes, nuestros investigadores andan en pos de algo realmente importante. Ahora, quiero preguntarle algo. Quiero saber si su pobre esposa a usted mismo o a alguien de la familia. Entiendo que ella tiene varias tías y un abuelo materno en California. Lo tiene. Bueno, todos nos preguntamos si alguien en la familia ha instruido a Dolly sobre el proceso de la reproducción entre mamíferos. La impresión general es que Dolly, de 15 años, sigue morbosamente desinteresada ante las cuestiones sexuales o, para ser exactos, reprime su curiosidad para salvaguardar su ignorancia y su dignidad. Es verdad, 14 años. Como comprenderá usted, señor Hayes, nuestra escuela no cree en abejas, repollos ni cigüeñas. Pero sí cree firmemente que debe preparar a sus estudiantes para que integren parejas mutuamente satisfactorias y críen con éxito a sus hijos. Opinamos que Dolly podría hacer excelentes progresos si pusiera atención en su trabajo. En este sentido, el informe de la señorita Comorant es significativo. Dolly tiene una cierta tendencia a ser impúdica, para no hablar con mucho rigor. Pero todos opinamos, primo, que debe usted tener un doctor de familia que le explique los hechos de la vida. Segundo, que debe usted autorizarla a gozar de la compañía de los hermanos de sus compañeras en el club juvenil, en la organización del doctor Rieger o en las encantadoras casas de nuestros padres. Ella puede disfrutar de la compañía de los jóvenes en su propia casa encantadora, dije. Espero que así sea, dijo la señorita Pratt vivamente. Cuando le interrogamos acerca de sus problemas, Dolly se negó a discutir la situación familiar. Pero hemos hablado con algunas de sus amigas y realmente, bueno, por ejemplo insistimos en que autorice usted su participación en el grupo dramático. Debe usted permitirle que tome parte de los Cazadores Encantados. En los ensayos se reveló como una ninfa perfecta. Durante la primavera el autor permanecerá unos días en Burtzley. Y esperamos que asista a una o dos funciones en nuestro nuevo auditorio. Quiero explicar que ser joven, viviente y hermoso, es algo supremo. Debe usted comprender. Siempre me he considerado como un padre comprensivo, sí, dije. Ah, sin duda. Pero la señorita Conmorent piensa, y yo me inclino a aprobar su juicio, que Dolly está obsesionada por ideas sexuales para las que no encuentra salida. Y molesta o martiriza a las demás niñas y hasta a nuestras profesoras más jóvenes porque pueden salir inocentemente con muchachos. Me encogí de hombros. Un mísero emigre. Pongámonos de acuerdo, señor Hayes. ¿Qué no anda bien en casa con esa niña? Pues yo la encuentro perfectamente normal y feliz, dije. Al fin se produciría el desastre. ¿Me descubrirían? Habían recurrido a algún hipnotizador. Lo que me preocupa, dijo la señorita Pratt mirando su reloj y reatacando. Es que tanto las profesoras como sus compañeras dicen que Dolly es... ¡Belicosa e insatisfecha! Y todos se preguntan por qué se opone usted con tanta firmeza a todas las diversiones naturales de una niña normal. ¿Se refiere usted a los jugueteos sexuales? Pregunté con prestresa. Desesperado. Convertido en una vieja rata acorralada. Bueno, apruebo esa terminología civilizada. Dijo la señorita Pratt con una moca. Pero ese no es exactamente el problema. Bajo los auspicios de nuestra escuela, las representaciones teatrales, los bailes u otras actividades naturales no son técnicamente jugueteos sexuales. Aunque las niñas tienen relación con muchos. Si eso es lo que usted objeta. Está bien, dije. Mientras mi banquillo gemía de cansancio. Ha ganado usted. Dolly puede tomar parte en la representación, siempre que los papeles masculinos estén encargados por personajes femeninos y... Siempre me fascina, dijo la señorita Pratt. El modo admirable en que los extranjeros, o por lo menos los norteamericanos naturalizados, emplea nuestra rica lengua. Estoy segura de que la señorita Gold, que dirige el grupo dramático, se felicitará. Advierto que es una de las pocas profesoras que parecen gustar de... Quiero decir, que encuentran maleable a Dolly. Y ahora que hemos solucionado un problema general, quiero hablarle de algo especial. Porque tenemos dificultades más serias. Hice una pausa truculente y después se restregó el labio superior, con tal vigor que su nariz pareció agitarse en una danza guerrera. Soy una persona franca, dijo. Pero las convenciones son convenciones y me parece difícil. Déjeme usted decirlo así. Los Walgur, que viven en lo que llamamos por aquí la mansión del duque. Usted conoce la gran casa gris sobre la colina, ¿no? Matan a sus dos hijas a nuestra escuela. Y tenemos a la sobrina del presidente Moore con nosotros. Una niña de veras agradable. Para no mencionar a otras niñas muy importantes. Bueno, en las actuales circunstancias no deja de producir asombro que Dolly, que parece toda una señorita, emplee palabras que usted, como extranjero, quizá no conozca ni comprenda. Tal vez sería mejor... ¿Quiere usted que mande llamar a Dolly y discutamos el asunto? ¿No? Comprenderá usted. Oh, bueno, dejémoslo. Dolly ha escrito una obscena palabra de cuatro letras, que según nuestro doctor Cutler es un término mexicano para... ...significado urinario. Con lápiz labial en ciertos sanos panfletos distribuidos entre las niñas por la señorita Redcock, que se casará en junio. Hemos pensado que Dolly debería quedarse después de las clases, por lo menos media hora más. Pero si usted prefiere... No, dije. No quiero ponerme a las reglas. Hablaré después con ella. Acabaré con esa costumbre. Bien, hágalo, dijo la mujer incorporándose del brazo de su sillón. Y quizá podamos reunirnos pronto. Y si las cosas no mejoran, podríamos hacerla analizar por el Dr. Cutler. Me casaría con la señorita Pratt para extrangularla. ¿Y acaso su doctor pueda examinarla físicamente? ¿Una simple revisión de rutina? Dolly está en Monshrom, la última aula por el pasillo. Debo explicar que la Bursley School imitaba una famosa escuela inglesa con los apodos tradicionales de sus diversas aulas. Mushroom, Brooming, Broom, Room VA, etc. Mushroom era un lugar hediondo, con una reproducción color sepia de la edad de la inocencia, de Reynolds sobre el encerado, y varias filas de bancos bastante incómodos. En uno de ellos mi Lolita leía el capítulo sobre el diálogo, en técnicas dramáticas, de Baker. Reinaba una gran quietud y había otra de cuello desnudo. Blanco como porcelana y un maravilloso pelo platinado. Que sentada frente a Dolly leía también absolutamente alejada del mundo y envolviendo sin cesar un suave rizo en un dedo. Me senté junto a Dolly, detrás de ese cuello y esa cabellera, y desabotoné mi abrigo. Y por sesenta y cinco céntimos, más el permiso de participar en la representación teatral, hice que Dolly pusiera su mano de rojos nudillos, manchada de tinta y de tiza bajo la tapa de su escritorio. Fue una estúpida temeridad de mi parte, pero después de la tortura que había padecido, tenía que sacar partido de la combinación que, lo sabía, nunca volvería a producirse. Poco antes de Navidad, Dolly atrapó en serio resfriado y fue examinada por una amiga de la señorita Lester, la doctora Ilse Tristamonts, un ser encantador y sin curiosidades que tocó muy suavemente a mi paloma. Diagnosticó bronquitis, palmeó a Lolita en la espalda. Toda su losanía encendida por la fiebre le hizo guardar cama por una semana o más. Al principio tuvo mucha fiebre. No bien, se curó. Di una reunión con los muchachos. Quizá había bebido un cierto exceso para entregarme a la ordalia. Quizá hice papel de tonto. Las niñas habían decorado un pequeño abeto. Costumbre alemana, salvo que bombas coloreadas habían reemplazado las velas de cera. Se eligieron discos basados en el fonógrafo de mi propietaria. Dolly, muy chic, llevaba un vestido gris de cuerpo ajustado y falda amplia. Yo me retiré a mi estudio y cada diez o veinte minutos bajaba como un idiota. Solo por unos segundos para tomar ostensiblemente mi pipa de la chimenea o buscar el diario. Con cada nueva visita esas simples acciones se hacían más difíciles y me recordaban los días tremendamente distantes en que juntaba fuerzas para entrar como por azar en un cuarto de la casa de Ramsdale donde se sonaba la pequeña Carmen. La reunión no fue un éxito. De las niñas invitadas, una faltó y uno de los jóvenes llevó a mi primo Roy, de modo que sobraron dos muchachos. Y los primos sabían todos los pasos. Y los demás tipos apenas sabían bailar. Y casi toda la reunión consistió en revolver la cocina y discutir incesantemente sobre juegos de naipes a elegir. O algo después dos niñas. Y cuatro muchachos se sentaron en el suelo y empezaron con un juego con palabras que Opal no consiguió entender mientras Mona y Roy, un mozo muy atractivo, bebían Ginger Alley en la cocina. Sentados en la mesa y meciendo las piernas. Trabados en acalorada discusión sobre la predestinación y la ley del término medio. Cuando todos se marcharon, mi lolita dijo, uff. Cerró los ojos y se echó en un sillón con sus cuatro miembros extendidos para expresar su profundo disgusto y cansancio. Y juro que nunca había visto un conjunto de tipos más asquerosos. Esa observación le valió una raqueta de tenis nueva. Enero fue húmedo y tibio. Y febrero engañó a las plantas. Nadie en la ciudad había visto nunca semejante tiempo. Hubo más regalos. Para su cumpleaños se compró una bicicleta. Esa encantadora máquina semejante a una gacela que ya es escrito. Y añadí una historia de la pintura norteamericana moderna. Lolita en su bicicleta. Quiero decir, su manera de andar en ella me propició un placer supremo. Pero mi intento de refinar mi gusto pictórico resultó un fracaso. Lolita quiso saber si el tipo que dormía la siesta en la parva de Doris Lee. Era el padre de la chiquilla pseudo-voluptuosa que figuraba en primer plano. Y no pudo entender por qué decía yo que Grant Wood y Peter Hondo eran excelentes y Reginald March o Frederick Wugge espantosos. Cuando la primavera pintó de amarillo, verde y rosa la calle Taylor, Lolita estaba irrevocablemente atrapada por las tablas. La señorita Pratt, que alcancé a distinguir un domingo comiendo con algunas personas en Walton, me vio desde lejos y me aplaudió simpáticamente, discretamente, cuando Lolita no miraba. Detesto el teatro como forma primitiva y pútrida, históricamente hablando. Una forma que deriva de los ritos de la Edad de Piedra y del desatino común. A pesar de esos aportes individuales de genios tales como la poesía isabelina, por ejemplo, que al lector de gabinete entresaca del montón. Como por entonces yo estaba demasiado ocupado con mis propias faenas literarias, no me tomé el trabajo de leer el texto completo de Los Cazadores Encantados. La obrilla en que Dolores Hayes desempeñaba el papel de la hija de un granjero que se cree un hada del bosque. O Diana o cosa así, y que dueña de un libro sobre hipnotismo hace caer a unos cuantos cazadores perdidos en diversos trances curiosos, hasta que a su vez sucumbe al hechizo de un poeta vagabundo. Mona Dahl. Eso fue cuando deduje por unas cuantas páginas arrugadas y mal escritas a máquina de libreto que Lolita desparramaba por la casa entera. La coincidencia del nombre con el de un hotel inolvidable era agradable y triste a la vez. Cansadamente pensé que era mejor no recordársela a mi encantadora. Temeroso de que una ruda acusación de sensiblonería me hiriera aún más que su olvido. Imaginé que la obrilla sería otra versión, prácticamente anónima de alguna leyenda trivial. Nada prohibía suponer, desde luego, que en busca de un nombre atractivo el fundador del hotel había sido influido por la fantasía de su decorador mural, y que después del nombre del hotel había sugerido el de la obra. Pero mi mente simple, crédula, benévola, tomó otro camino y sin pensar demasiado en la cosa, di por sentado que fresco, nombre y título derivaban de una fuente común, de una tradición local que yo, extranjero poco versado en el acervo cultural de Nueva Inglaterra, no podía conocer. Por consiguiente, tenía la impresión de que la maldita obrilla pertenece a un tipo de fantasía para consumo juvenil, elaborada y reelaborada muchas veces, como Hansel y Gretel por Richard Rowe, o La Bella Durmiente por Dorothy Doe, o El Manto del Emperador por Maurice Burnmont, y Marion Rumpelmeyer, piezas que pueden encontrarse en obras para actores escolares, o Elijamos una obra. En otras palabras, yo no conocía ni me habría interesado de saberlo, que en realidad Los Cazadores Encantados era una composición reciente y original estrenada tres o cuatro meses antes por un grupo intelectual de Nueva York. En la medida en que podía juzgarla por el papel de mi encantadora, me pareció una melancólica maestra de la literatura fantástica, con ecos de Lennon Mornt y Maedolink, y algunos apacibles soñadores británicos. Los Cazadores con sombreros rojos, vestidos de manera uniforme, el primero era banquero, el segundo plomero, el tercero policía, el cuarto sepulturero, el quinto asegurador, el sexto, un convicto fugitivo. En manos de Dolly cambiaban por completo de personalidad, y recordaban sus vidas verdaderas, solo como sueños o pesadillas de que Diana los había despertado. Pero el séptimo Cazador era un joven poeta, y aseguraba con gran exasperación de Diana que ella y la diversión suministrada, ninfas danzantes, elfos y monstruos eran suyos, invención del poeta. Creo que al fin profundamente disgustada por su pedantería, mi descalza Dolores llevaba a Mona con pantalones a cuadro a la granja de su padre para demostrar al fanfarrón que no era una creación poética, sino una muchacha rústica, un beso de último momento destacaba el hondo homenaje de la obra, fantasías y realidad que confunden en el amor. Consideré más sensato no criticar la obra en presencia de Lolita, tan sumergida estaba en sus problemas de expresión. Además, juntaba sus delgadas manos florentinas de manera encantadora, batiendo las pestañas y rogándome que no fuera a los ensayos, como hacían algunos padres ridículos, porque deseaba deslumbrarme con un estreno perfecto, y porque de todos modos yo no hacía más que entrometerme y decir tonterías y quitarle su entusiasmo en presencia de otras personas. Hubo un ensayo muy especial. Corazón, corazón mío. Hubo un día de mayo señalado por un ímpetu de alegre entusiasmo. Todo pasó más allá del alcance de mi vista, inmune a mi memoria, y cuando volví a ver a Lolita al final de la tarde, pedaleando su bicicleta, apretando la palma de la mano contra la húmeda corteza de un joven abedul al extremo de nuestro jardín, me impresionó tanto la radiante ternura de su sonrisa que por un instante creí solucionadas todas nuestras dificultades. —¿Recuerdas? —dijo. —¿El nombre de aquel hotel? —Tú sabes. —brunciendo la nariz. —Vamos, tú sabes, de columnas blancas y un cisne de mármol en el vestíbulo. —¿O tienes que recordarlo? —Ruidosa aspiración. —¿El hotel dónde? —Bueno, no importa. —¿No se llamaba? —¿Los Cazadores Encantados? —Así se llamaba, ¿no? Y con un estallido de amorosa risa primaveral, dio una palmada al árbol, fulgurante, y partió calle arriba, hasta la esquina y después regresó, con los pies apoyados en los pedales inmóviles, en una postura de abandono, una mano soñadora sobre el regazo de flores estampadas. —Como quizá tuviera relación con su interés por la danza y el arte dramático, autorizó a Lolita a tomar lecciones de piano con cierta señorita emperador, como podríamos llamarla los estudiosos franceses. Hacia cuya casa de persianas azules, a poco más de una milla desde Bursley, Lolita podía pedalear dos veces por semana. La noche de un lunes a fines de mayo, y más o menos una semana después de ese ensayo especial al que Lolita no me había permitido asistir, sonó el teléfono de mi estudio, y la señorita emperador me preguntó si Lolita iría a su casa el martes próximo, pues había faltado el martes anterior y ese mismo día. Dije que no faltaría, y seguí jugando. Como supondrá el lector, mis facultades estaban embotadas y dos jugadas después. Cuando correspondió mover a Gastón, comprendí a través de la bruma de mi angustia que podía robarme la reina. También él lo advirtió, pero suponiendo que era una trampa de su astuto adversario, se detuvo un minuto, bufando, silbando, sacudiendo los carrillos y hasta dirigiéndome en mi redas furtivas, e hizo movimientos irresolutos con sus dedos rechonchos, muñéndose por tomar esa jugosa reina y sin atreverse a hacerlo, hasta que por fin se precipitó sobre ella. ¿Quién sabe si eso no le enseñó algunas audacias posteriores? Y yo hube de pasar una hora interminable sobrellevando el empate. Terminó su coñac y por fin se marchó, muy satisfecho con su resultado. Monge parvi ami, je n'avons et jamais revu. Encontré a Dolores G. sentada a la mesa de la cocina, consumiendo un prisma de pastel. Fijos los ojos en un libreto. Esos ojos se alzaron para mirarme con una especie de vacuidad. Al enterarse de mi descubrimiento, permaneció singularmente impavida. Y dijo, Que se sabía una niña muy mala, pero que había sido incapaz de resistirse el encanto y había empleado esas horas destinadas a la música, ah, lector mío, para ensayar en un parque público la escena de la selva mágica con Mona. Dije, Muy bien. Y me dirigí hacia el teléfono. La madre de Mona contestó, Ah, sí, está en casa, dijo. Y se apartó con una risa neutra de amabilidad materna para gritar fuera de escena, Te llama Roy. Y un instante después, Mona tomó el tubo y empezó a reñir a Roy con voz monótona. Pero no sin ternura. Por algo que él había dicho o hecho y yo interrumpí. Y Mona dijo en su más humilde registro de contralto, Sí, señor, sin duda, señor. Soy la única culpable de lo que ocurrió. Qué locución, qué aplomo. De veras, no sabe cuánto lo siento. Y todo el repertorio característico de esas pequeñas rameras. Bajé, pues, la escalera aclarándome la garganta y conteniendo los latidos de mi corazón. Lolita estaba ahora en la sala, en un sillón favorito. Al verla así, repantigada, mordisquiéndose una uña, burlándose de mí con sus vaporosos ojos incesibles, y me siento un banquillo sobre el cual había posado el talón de su pie descalzo. Advertí de pronto, con una especie de náusea, cuánto había cambiado desde que la había conocido dos años antes. ¿O el cambio había ocurrido en esas últimas dos semanas? ¿Tendrés? Sin duda. El mito había estallado. Allí estaba sentada rígidamente en el foco de mi ira incandescente. La bruma de mi deseo había sedil oído y no subsistía a otra cosa que esa temible lucidez. Ah, cuánto había cambiado. Su cutis era el de una vulgar adolescente desaliñada que se aplica a cosméticos con dedos sucios en la cara sin lavar y no repara en el tejido infectado, en la epidermis pustulosa que se pone en contacto con su piel. Su lozanía suave y tierna había sido tan encantadora en días remotos cuando yo salí a hacer rodar por broma su cabeza despeinada sobre mi regazo. Un vulgar arrebol reemplazaba ahora aquella inocente fluorescencia. Un resfriado había pintado de rojo llameante las aletas de su desdoñosa nariz. Como aterrorizado, desvíe mi mirada, que se deslizó mecánicamente por el lado interno de sus piernas desnudas, muy estiradas. Qué pulidas y musculosas me parecieron. Sus ojos muy abiertos, grises como nubes y ligeramente inflamados. Seguían fijos en mí y a través de ellos desespero el pensamiento de que al cabo Mona podía estar en lo cierto. De que tal vez fuera posible denunciarme sin exponerse a ser castigada. Qué equivocado había estado. Qué loco había sido. Todo en ella pertenecía al mismo orden exasperante e impenetrable. La tensión de sus piernas bien formadas. La planta sucia de su calcetín blanco. El suéter grueso que llevaba a pesar de estar en un cuarto cerrado. Su olor joven y sobre todo el borde de su cara. Con su arrebola artificial y sus labios recién pintados. El rojo había manchado los dientes delanteros y me saltó un recuerdo horrible. Una imagen que no era de Monique, sino de otro joven siglos atrás. Elegida por otro antes de que yo tuviera tiempo para resolver si su sola juventud alejaba el riesgo de contraer una enfermedad espantosa. Y que tenía los mismos pómulos encendidos y prominentes. Una mamán muerta. Grandes dientes delanteros y un pedazo de roja cinta mugriente en el pelo castaño. —Bueno, habla —dijo Lolita. —¿Te has satisfecho la averiguación? —Ah, sí —dije. —Perfecta, sí. Y no dudo que entre las dos inventaran la cosa en realidad. No dudo que le hayas dicho todo sobre nosotros. —Ah, sí. —Dominé mi respiración y dije. —Dolores, esto tiene que acabar. Mira, estoy dispuesto a sacarte de Bursley, a encerrarte y ya sabes dónde. Pero esto tiene que acabar. Estoy dispuesto a llevarte en el tiempo necesario para que hagas tu valija. Esto tiene que acabar o sucederá cualquier otra cosa. —Sucederá cualquier cosa, ¿eh? Arrebaté el banquillo que me hacía con su talón y su pie cayó con ruido al suelo. —Oye, despacio —gritó. —Ante todo. —Vete arriba. Grité a mi vez, mientras la hacía y la obligaba a levantarse. A partir de ese momento, ya no contumé mi voz y ambos nos gritamos. Y ella dijo cosas que no pueden imprimirse. Dijo que me odiaba. Me hizo muecas monstruosas, inflando los carrillos y produciendo un sonido diabólico. Dijo que yo había intentado violarla varias veces cuando era inquilino de su madre. Dijo que estaba segura de que yo había asesinado a su madre. Dijo que se acostaría con el primer tipo que se le antojara y que no podía impedírselo. Dijo que subiría a su cuarto y me mostraría todos sus escondrijos. Fue una escena estridente y odiosa. La tomé por el puño dudoso, tratando subrepticiamente de encontrar un punto débil para librarse en un momento favorable. Pero yo la retuve con fuerza y, en verdad, lastimé bastante. Así se pudra por hecho mi corazón. Y una o dos veces sacudió el brazo con tal violencia que temí romperle el puño. Mientras tanto me miraba con esos ojos inolvidables en que luchaban la fría ira y las lágrimas ardientes. Y nuestras voces cubrían la campanilla del teléfono. Y cuando advertí que llamaba, escapó en un segundo. Como a los personajes de unas películas, parecen asistirme a los servicios de la máquina telefónica y su dios repentino. Esa vez fue una vecina enfurecida. La ventana de la derecha estaba abierta en la sala. Felizmente, con el visillo corrido. Y tras ella, la noche negra y húmeda de una destemplada primavera de Nueva Inglaterra nos había escuchado. Conteniendo el aliento. Siempre he creído que este tipo de solterona con mente obscena era el resultado de una cría considerablemente literaria en la ficción moderna. Pero ahora sé que la mojigata y sala señorita derecha, o para disipar su incógnita, la señorita Fenton Levone, había asomado tres cuartas partes de su humanidad por la ventana de su dormitorio, luchando por enterarse del motivo de nuestra riña. Ese alboroto no tiene sentido. Graznaba el receptor. Esto no es un inquilinato. Debo advertirle. Pedí disculpas por los ruidosos amigos de mi hija. Son jóvenes. Usted comprenderá. Y corté un nuevo graznido. A través del vernáculo de la escalera vi un fantasma impetuoso que se deslizaba entre los arbustos. Un punto plateado en la oscuridad. Llanta de rueda de bicicleta. Que se movía, centellaba y desaparecía. El azar había querido que el automóvil pasara esa noche en un taller mecánico de la ciudad. No tenía otra alternativa que perseguir a Pia la alada fugitiva. Aún hoy, a tres años de distancia, no puedo bocar esa calle en una noche de primavera. Esa calle con árboles ya tan poblados, sin un estremecimiento de pánico. Frente a su puerta iluminada, la señorita Lester vaciaba el pedro hidrópico de la señorita Fabián. El señor Hyde casi tropezó con él. Caminaba tres pasos y corría otros tres. Una lluvia tibia empezó a tambolinear sobre las hojas de castaño. En la siguiente esquina, apretando a Lolita contra una baranda de hierro, un joven borroso la besaba. No, no era ella. Todavía con una comezón en mis garras, seguí la carrera. A media milla del número 14, la calle Tager se confunde con un terreno privado en una calle diagonal. Esta lleva al centro de la ciudad, frente al primer Barbie. ¿Con qué melodía de alivio? La fulgurante bicicleta de Lolita que estaba guardándola. Empujé en vez de tirar. Tiré, empujé, tiré y entré. A unos diez pasos Lolita a través del cristal de una cabina telefónica, el dios membranoso seguía acompañándome, ahuecando la mano sobre el tubo y confidencialmente inclinada sobre él. Fijó sus ojos en mí. Se volvió en su tesoro. Cortó a toda prisa. Y salió meneándose. —Traté de llamarte a casa —dijo vivasmente. —He tomado una gran decisión, pero antes, ofréceme una bebida. ¿Papá? Observo a la muchacha indiferente que puso el hielo en el vaso. Después el helado. Después el jarabe de cereza. Mientras mi croazón ardía de ansia y amor. Ese puñado de criatura. Mi encantadora criatura. Tiene usted una hija encantadora, señor Humbert. Siempre la admiraremos. Cuando pase. El señor Pimp observaba como Pipa sorbía su refresco. —Ya te voy a servir lo ver. Mientras tanto, la lluvia se había convertido en una ducha voluptuosa. —Oye —me dijo Lolita haciendo rodar a mi lado la bicicleta, arrastrando un pie sobre la acera de oscuro brillo. —He decidido algo. Quiero salir de esa escuela. La odio. Odio la representación. La odio de verdad. Y no quiero volver nunca. Encontraremos otra. Vayámonos enseguida. Empecemos un largo viaje de nuevo. Pero esta vez iremos a donde yo quiera. —¿Verdad? —Yo soy quien elige. —J'ai entendido. Dijo bamboleándose un poco a mi lado. Solo empleaba el francés cuando quería ser una niñita muy buena. —Bueno. —Ende en duro. Ahora apúrate. —O te empaparás. Una tempestad de sollozos colmaba mi pecho. Lolita descubrió sus dientes en un adorable mohín de colegiala. Se inclinó adelante y se marchó pedaleando, pájaro mío. La mano cuidada de la señorita Lester abría la puerta para un perro viejo de andar, derrengado, cuivonés suntemps. Lolita me esperaba cerca de la vedula espectral. —Estoy hecha una sopa. Declaró con voz aguda. —¿Estás contento? —Al diablo con la representación. —¿Entiendes? —La garra de una bruja invisible cerró la ventana de un primer piso. En nuestro pasillo ardiente de luces acogedoras, mi Lolita se quitó el suéter, sacudió su pelo cubierto de diamantes, tendió hacia mí los brazos desnudos y levantó la rodilla. —Quizá interese saber a los psicólogos que tengo la habilidad, caso harto singular supongo, de verter torrentes de lágrimas evocando tempestades pasadas. Se rectificaron los frenos. Se limpió el radiador. Se ajustaron las válvulas y Humbert, inhábil mecánico pero prudente padre, abonó esas y otras reparaciones y mejoras de modo que el automóvil de la difunta señora Humbert quedó en estado respetable y listo para emprender un nuevo viaje. Habíamos prometido a la Bursley School, a la buena Bursley School, que regresaríamos no bien termináramos mi comproviso con Hollywood. Insinué que Humbert sería asesor principal de una película relacionada con el existencialismo que por entonces aún no hacía furor. En realidad jugaba con la idea de escurrirme por la frontera mexicana. Ya era más valiente que un año antes. Y resolver allí el futuro con mi pequeña concubina, que medía ya un metro cincuenta y pesaba cuarenta kilos. Habíamos sacado a relucir nuestros libros y mapas turísticos. Atrazado el itinerario con cuidado infinito. Había carga de cera su afinación tetral, esa parte de su aire juvenil y esa adorable ansiedad por explorar la rica realidad. En esa pálida pero tibia mañana dominical experimenté la extraña levedad de los sueños cuando dejamos la casa del asombrado profesor Quim y corrimos por la calle principal hacia la carretera. El vestido de algodón a rayas blancas y negras de mi amor, su vistoso sombrero azul, sus calcetines blancos, sus mocasinas pardos, no iban del todo bien con la gran agua marina hermosamente tallada y pendiente de una cadenilla de plata que brillaba en su pecho. Una gota de lluvia primaveral regalada por mí. Pasamos ante el New Hotel y Lolita rió. —¿Cuánto pides por tus pensamientos? —dije. Ella tendió la palma abierta, pero en ese instante debió aplicar los frenos repentinamente al ver la luz roja. Mientras esperábamos otro automóvil se deslizó junto al nuestro. Una mujer joven de pelo brillante y broncino, largo hasta los hombros. Saludó a Lolita con un resonante hola y dirigiéndose a mí efusivamente. Dijo subrayando algunas palabras. —¡Qué vergüenza eso de sacar a Dolly de la representación! Debió usted oír al autor. —¿Cómo la elogió después de aquel ensayo? —¡Oye, luz verde, pedazo de tonto! —susurró Lolita. Simultáneamente agitando en fulgurante a Dios un abrazo con brazaletes. Juana de Arco, en una representación que había visto en el teatro local, se alejó violentamente de nosotros para precipitarse en la avenida Campus. —¿Quién era? ¿Vermont o Rumpelmayor? —No, Edu Zagold, la tipa que no se distraba. —No me refería a ella. —¿Quién fue el autor de esa obra? —Ah, sí, claro. Una vieja. Clara no sé cuántos, había un montón de gente allá. —De modo que te elogió, ¿no? Y mi amada emitió esa nueva risilla, quizá relacionada con sus ardiales teatrales, que había empezado a afectar. —Eres una criatura extraña, Lolita —dije, quizá con otras palabras. —Desde luego me alegra que hayas olvidado esa idea absurda del teatro. Pero lo extraño es que abandonaras todo justo una semana antes de que se produzca la cosa. —Oh, Lolita, deberías ser más cuidadosa con tus entusiasmos. Recuerdo que abandonaste Ramsell por el campamento, y el campamento por un viaje de placer. Y presiento otros cambios vivientos en tu disposición. Debes ser más cuidadosa. Hay cosas que no pueden dejarse. Debes perseverar. Debes tratar de ser un poco más buena conmigo. —Además, deberías vigilar tu alimentación. La circunferencia de tus muslos no debería pasar los 40 centímetros. —Más, sería fatal. —Bromeaba, desde luego. —Ahora, emprenderemos un largo y dichoso viaje. Recuerdo. Recuerdo que cuando era niño me deleitaba con un mapa de Norteamérica donde los montes apalaches corrían libremente de Alabama a New Humberland. De modo que la región toda que atravesaban Tennessee, las Virginias, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine, se mostraba a mi imaginación como una Suiza o hasta un Tíbet gigantesco. Toda montaña, pico tras pico gloriosamente diamantino. Conifras gigantes. Le Moncner, emir, con una magnífica piel de oro. Y Félix tigres, auratus y pieles rojas bajo catalpas. Que todo ello degenerara en mis tres tierras suburbanas y un humeante incinerador de desperdicios era aterrador. Adiós, Apalacha. Dejándola, cruzamos Ohio, los tres estados que empiezan con I y Nebraska. Ah, ese primer soplo del oeste. Viajábamos holgadamente, con más de una semana para llegar a Waze, Continental Day Bill, donde Lolita deseó apasionadamente ver las danzas ceremoniales que señalan la apertura de la estación de la Cueva Mágica. Y por lo menos tres semanas para llegar a Elphinstone. Perla de un estado del oeste donde Lolita en el otro par la roca roja. Desde la cual se había arrojado poco antes una madura estrella cinematográfica después de una riña de borrachos con sus gigoló. De nuevo, nos dieron la bienvenida en discretos alojamientos, inscripciones que decían Decíamos que se siente usted como en su casa. Todos los enseres han sido cuidadosamente registrados antes de su llegada. El número de su automóvil quedará anotado aquí. Economice el agua caliente. Nos reservamos el derecho de rechazar sin explicaciones a cualquier personaje objetable. No arroje ninguna clase de desperdicios en el inodoro. Gracias. Vuelva a visitarnos. La administración. Consideramos a nuestros huéspedes como las personas mejores del mundo. En esos lugares espantosos pagábamos diez dólares por camas gemelas. Las moscas revoloteaban más allá de la puerta sin tela metálica y al fin lograban meterse en el cuarto. Las cenizas de nuestros predecesores aún permanecían en los ceniceros. Un pelo de mujer serpeaba en la almohada. Oíamos a nuestro vecino que colgaba su chaqueta en el armario. Las perchas estaban ingeniosamente atadas a la barra por medio de alambres para evitar robos. Y, supremo insulto, los cuadros sobre las camas gemelas eran gemelos idénticos. También advertí que la moda comercial cambiaba. Los acoplados tendían a reunirse. E ir formando una caravance. Lolita no parece interesada por mi explicación, pero el lector quizá la encuentre curiosa. Se agregaba un segundo piso, después un vestíbulo. Los automóviles se llevaban a un garage común y ese conjunto de cabinas se convertiría en un buen hotel. He de advertir al lector que no ría de mi obfuscación mental. Ahora es fácil para él y para mí descifrar el destino pasado. Pero un destino en información no es, créaseme, uno de esos honrados relatos policiales donde todo cuanto debe hacer uno es prestar atención a las claves. Una vez leí una novela policial francesa donde las claves estaban en bastardilla. Pero no es así como procede McFaith, aunque llegue a uno a reconocer ciertas oscuras indicaciones. Por ejemplo, no podría jurar que no hubo por lo menos una ocasión antes de cruzar el oeste medio o en los comienzos de esa travesía en que Lolita procuró obtener cierta información o ponerse en contacto con una persona o personas desconocidas. Habíamos parado en una estación de servicio bajo el signo de Pegaso y ella se deslizó del asiento y yo a la parte posterior del edificio mientras la cubierta del motor levantada, bajo la cual me había inclinado para observar la manipulación del mecánico, me la ocultaron por un momento. Pero, inclinado a mostrarme indulgente, no hice más que sacudir mi benevo la cabeza, aunque hablando con propiedad, esas visitas estaban prohibidas, ya que intuía que los baños, y también los teléfonos, eran por motivos indiscernibles los puntos donde mi destino podía precipitarse. Todos tenemos objetos fatales. Un paisaje reiterado en unos casos, un número en otros, cuidadosamente elegido por los dioses para suscitar acontecimientos de especial significado. —Aquí debe tropezar John. Allí debe sufrir Jane. Lo cierto es que mi automóvil estaba listo y lo retiré de los surtidores para que tendieran a un camión de auxilio, cuando el volumen cada vez más grande de su ausencia empezó a pesar sobre mí en esa ventosa opacidad. No era esa la primera vez ni sería la última que miraba, con tal desasosiego, todas las trivialidades de las paradas que parecen casi sorprendidas, como campesinos boquiabiertos, de encontrarse en el campo de visión de un viejo detenido. Ese techo de basura verde, esas llantas en venta, muy negras sobre la pared muy blanca, esas fulgurantes latas de aceite para motor, esa heladera roja con bebidas variadas, las cuatro, cinco o siete botellas vacías en el diagrama incompleto para paradas cruzadas de sus celdas de madera. Esa cucaracha que caminaba pacientemente por el lado interior del vidrio de la oficina. Desde la puerta abierta llegaba la música de una radio, y como su ritmo no armonizaba con la ondulación y el estremecimiento de las plantas animadas por el viento, tenía uno la impresión de presenciar una escena cinematográfica que vivía su propia vida. Mientras el piano o el violín seguían una línea musical completamente ajena a la flora estremecida, la rama oscilante. El último sollozo de Charlotte vibraba en mí de manera incongruente mientras Lolita vibraba desde una dirección totalmente inesperada, con su vestido flameando contra el ritmo. Dijo que había encontrado ocupado el baño para damas y se había dirigido a la señal de la concha en la cuadra siguiente. Decían allí que estaban orgullosas de sus acogedoras instalaciones. Esas postales con franqueo pagado decían, estaban a la espera de sus comentarios. Pero no hubo postales. No hubo comentarios. Ese mismo día o el siguiente, después de una marcha tediosa a través de tierras cultivadas, llegamos a un pueblo agradable y nos detuvimos en el alojamiento. Los castaños. Cabañas agradables, praderas verdes y húmedas, manzanos, un viejo columpio y un crepúsculo tremendo que mi niña agotada ignoró. Había querido atravesar Caspin porque estaba solo 30 millas al norte de su ciudad natal. Pero la mañana siguiente la encontré apática, sin deseos de volver a ver la acera donde había jugado 5 años antes. Por motivos obvios, yo había puesto reparos en ese desvío aunque ambos estábamos de acuerdo en no traerle atención de ninguna manera. Permaneciendo en el automóvil y sin hablar con antiguos amigos. Mi alivio ante el abandono del proyecto se vio enturbiado por la idea de que si Lolita hubiera intuido mi total oposición a las posibilidades nostálgicas de Pisky, no habría cedido tan fácilmente. Cuando se lo dije con un suspiro, suspiró a su vez y se declaró indispuesta. Quería quedarse en la cama por lo menos hasta la hora del té, con un montón de revistas. Si para entonces se sentía mejor, seguiríamos viaje hacia el oeste. Debo decir que estaba muy lánguida ella. Nuestra cabaña estaba en la cima arbolada de una colina. Y desde nuestra ventana podía verse el camino que serpeaba hacia abajo y después corría entre dos filas de castaños derecho como la raya del pelo. Hacia la bonita ciudad, singularmente nítida y como de juguete a la distancia en esa mañana pura. Podía distinguir a una niña elfo sobre una bicicleta insecto y un perro guisa demasiado grande en proporción. Tan preciosos como peregrinos con sus mulas que ascienden por pálidos caminos de cera en los cuadros antiguos. Con personajes minúsculos, rojos y colinas azules. Tengo el gusto europeo de valerme de mis propios pies cuando es posible prescindir del automóvil. Y caminé despaciosamente, topándome durante mi marcha con la ciclista. Una niña fea y rechoncha con trenza, seguido de un inmenso San Bernardo con órbitas como pensamientos. En Campsville, un peluquero decrépito me cortó el pelo de manera harto mediocre. Barloteaba cerca de un hijo suyo jugador de béisbol. Y cada estallido me escupía en el cuello. De cuando en cuando se limpiaba los anteojos en mi delantal o interrumpía sus trémulos tijerazos para exhibir recortes doblados de diarios amarillentos. Yo estaba tan distraído que me sobresalté al comprender mientras él me enseñaba una fotografía sobre un caballete, en medio de las viejas dociones grisáceas, que el joven jugador de béisbol había muerto 30 años antes. Bebí una taza de café insípido y caliente. Compré unas bananas para mi monita y pasé 10 minutos en una rosticería. Debió pasar por lo menos una hora y media antes de que este peregrino de regreso a su hogar apareciera en el camino sinuoso que subía hasta el castillo de los castaños. La niña que había visto en mi trayecto hacia la ciudad estaba ahora cargada de ropa lavada y ayudaba a un hombre de forma de cabeza grave y rasgos groseros que me recordó el personaje de Bertoldo en la comedia italiana. Cuando llegué estaba limpiando las cabañas agradablemente espaciadas entre la profusa vegetación. Era mediodía y casi todas, con un último estallido de sus puertas persianas, se habían librado de sus ocupantes. Una pareja de ancianos momificados en un último modelo salía de uno de los garages contiguos. En otro asomaba, como por una vaina, una carrocería roja. Y de cerca de nuestra cabaña, un joven fuerte y apuesto de pelo negro y ojos azules subía una heladera fuerte y portátil a su camioneta rural. Por algún motivo me dirigió una tímida sonrisa cuando pasé. Al frente, sobre la hierba en la alfombra ramificada de los árboles profusos, el San Bernardo vigilaba la bicicleta de su ama y no muy lejos de una mujer joven. Entregada a la vida de familia, había sentado una criatura extasiada en el columpio y la mecía suavemente. Mientras un celoso niño de dos o tres años incomodaba cuanto podía, procurando empujar o atraer la tabla del columpio hasta que al fin consiguió que lo golpeara y empezó a huyar. Tendido de espaldas en la hierba mientras su madre seguía sonriendo amablemente a ninguno de sus dos hijos. Recuerdo esas minucias con tanta claridad quizá porque había de revisar mis impresiones de cabo a rabo unos minutos después. Además, algo en mí permanecía alerta desde aquella terrible noche de Bernstein. De pronto quise sustraerme a la sensación de bienestar producida por mi caminata, por la joven brisa estival que envolvía mi cuello, el suave crujido de la granza húmeda, el jugoso depósito que al fin había conseguido succionar de un diente cariado y hasta el agradable peso de mis provisiones, que la condición de mi corazón no debía permitirme llevar. Pero aún esa mísera bomba mía parecía trabajar apaciblemente y me sentía dolor y... Darmou la gueue, para citar al viejo Ronxer cuando llegué a la cabaña donde había dejado a mis dolores. Con gran sorpresa la encontré vestida. Estaba sentada al borde de la cama con pantalones y blusa y me miró como sin reconocerme. La brevedad de su blusa parecía destacar, más que disimular. La línea suave y audaz de sus pechos pequeños y esa audacia me irritó. No se había lavado, pero tenía los labios recién pintados, aunque muy el descuido, y sus dientes anchos brillaban como marfil manchado de vino. Parecía encendido por una llama diabólica que nada tenía que ver conmigo. Dejé mi pesado envoltorio y miré los tobillos desnudos de sus pies con sandalias después de su cara inocente. Después otra vez sus pies pecaminosos. —Saliste —dije. Había granos de granza en sus sandalias. —Acabo de levantarme —contestó. —He salido un segundo —agregó interceptando mi mirada a sus pies. —Quería verte regresar —advirtió las bananas y se dirigió hacia la mesa. ¿Qué sospecha especial se insinuaba de mí? —Ninguna, en verdad. Pero esos ojos melancólicos, cándidos, esa tibieza singular que emanaba de ella. —No dije nada. Miré los meandros del camino, tan distintos en el marco de la ventana. Quien deseara traicionar mi buena fe habría encontrado espléndida esa vista. Con apetito creciente, Lolita se dedicó a las frutas. Súbitamente recordé la sonrisa propiciatoria de Johnny, el vecino de la camioneta. Salí precipitadamente. Todos los automóviles habían desaparecido salvo su camioneta. Su mujer en cinta subía en ella con su criatura y el otro niño, más o menos inválido. —¿Qué pasa? ¿Dónde vas? —gritó Lolita desde la entrada. No dije nada. Empujé su blandura dentro del cuarto y la seguí. Le arranqué la blusa. Desnudé el resto de su persona. Le quité las sandalias. Pero el olor que busqué en toda ella era tan leve que no podía discernirse del antojo de un maníaco. El grosgastón, con su estilo melindroso, era aficionado a hacer regalitos que salieran apenas de lo común. Una noche advirtió que la caja donde guardaba las piezas de ajedrez estaba rota y al día siguiente me envió por uno de sus chicuelos una caja de cobre. Tenía un complicado diseño oriental sobre la tapa y el cierre era seguro. Una mirada me bastó para comprobar que era una de esas cajas baratas, llamadas Luisetas, por algún motivo. Que se compraban en Árgel y otras partes sin que sepa uno después qué hacer con ellas. Resultó demasiado chata para albergar mis voluminosas piezas, pero la conservé, destinándola a un fin totalmente distinto. Para alterar ese designo del destino en que oscuramente me sentía atrapado había resuelto con visible fastidio de Lolita. Pasar otra noche en el albergue de Los Castaños. Desperté a las cuatro de la mañana. Me cercioré de que Lolita estaba aún profundamente dormida. Boca arriba como una especie de embotada perplejidad por la vida curiosamente inane que todos le habíamos disparado. Y comprobé que el precioso contenido de la Luiseta estaba a salvo. Allí, envuelta cuidadosamente en un paño de lana blanca, había una pistola de bolsillo calibre .32. Para ocho cartuchos de longitud, algo menor que la novena parte de la longitud de Lolita. Culata de nogal, pintada de azul. La había heredado del difunto Harold Hayes, juntamente con un catálogo de 1938 que decía alegremente, particularmente adaptada para el uso del hogar y el automóvil así como contra un individuo. Allí estaba, dispuesta a un súbito servicio contra el individuo o individuos cargada y con el seguro echado, evitando así cualquier descarga accidental. Debemos recordar que una pistola es el símbolo freudiano del miembro central del padre. Me alegraba de tenerla y más aún de haber aprendido a utilizarla dos años antes en la selva de pinos que rodeaba mi lago, el de Charlotte. Farlow, con quien había tronado esos bosques remotos, era un tirador admirable, y era capaz de alcanzar un picaflor con su 48, aunque debo decir que la prueba de su hazaña era harto precaria. Apenas una pelucilla iridiscente. Un corpulento expolicía llamado Kravkstowski, que unos 20 años antes había matado a dos presidiarios prófugos, se unió a nosotros y abatió un minúsculo pájaro carpintero, completamente fuera de la estación, entre paréntesis. Entre esos dos deportistas y yo, desde luego, no era sino un bisoño y erraba siempre. Aunque en otra ocasión en que salí solo, herí una ardilla. Acuéstate aquí, susurré a mi leve compañerita. Y después, lo celebré con un trago de jean. El lector debe olvidar ahora los castaños y los goats, y seguirnos hacia el oeste. Los días que siguieron se caracterizaron por una serie de grandes tormentas. ¿O acaso no fuera sino una tormenta única que corría por el país con imponentes saltos de rana y que no pudimos esquivar así como el detective Trapp? Pues fue entonces cuando se me presentó el problema del convertible rojo que pasó a segundo plano el tema de los amantes de Lolita. Cosa extraña. Yo celoso de cada varón con quien nos topábamos. Interpreté torcidamente los designios de lado. Quizá me había embaucado al recado de Lolita durante el invierno, y de todos modos habría sido demasiado estúpido, inclusive para un maniático, suponer que otro Humbert seguía ávidamente a Humbert y a la nímpula de Humbert, con fuegos de edificio dignos de Júpiter por las llanuras inmenses y horribles. Deduje que ese Jark rojo que nos seguía a discreta distancia millas atrás era conducido por un detective designado por algún entrometido para comprobar qué demonios hacía Humbert Humbert con su hijastra suya menor de edad. Como suele ocurrirme en periodos de tormentas eléctricas y relámpagos cruzantes, tenía alucinaciones. Quizá fueran algo más que alucinaciones, no sé qué fue lo que ella o él o ambos a la vez echaron en mi alcohol, pero una noche oí que algo rozaba la puerta de nuestra cabaña y la abrí de golpe, y advertí dos cosas. Que yo estaba desnudo, y que, con un blanco fulgor en la oscuridad lluviosa, había un hombre que sostenía ante mi cara la máscara de Jaring Chin, un grotesco detective de historietas. Lanzó la risilla y se escurrió. Volví al cuarto y me dormí enseguida. Aún hoy no estoy seguro de si esa visita fue provocada por un sueño narcotizado. He estudiado concienzudamente el sentido del humor de Trap, y esa pudo ser una muestra a cabal. Ah, qué individuo vulgar y despiadado. Alguien supe estaba haciendo dinero con esas máscaras de monstruos populares. ¿Es verdad que la mañana siguiente había dos chiquillos hurgando en el tacho de basura y probándose una máscara de Jaring Chin? No lo sé. Todo pudo ser una pura coincidencia, debido a las condiciones atmosféricas. Soy un asesino de memoria sensacional, pero incompleta y heterodoxa. Y no puedo decirles, damas y caballeros, el día exacto en que comprendí que el convertible rojo nos seguía a nosotros. Pero recuerdo la primera vez en que vi a su conductor. Yo guiaba lentamente una tarde a través de torrentes de lluvia mirando a ese rojo fantasma que se deslizaba y se estremecía de deseo en mi espejo. Cuando de pronto el diluvio aminoró la llovizna y al final, cesó por completo. Un fuego de artificio barrió el camino con un zumbido y yo pensando que necesitaba un par de nuevos de anteojos negros. Paré en una estación de servicio. Lo que estaba produciéndose era una enfermedad. Un cáncer que no podía evitarse, de modo que ignoré sencillamente el hecho de que nuestro tranquilo perseguidor, en el convertible de su propiedad, se había detenido por un café o bar que ostentaba este letrero idiota, alberberas. Después de abastecer mi automóvil, entré en la oficina para comprarme unos anteojos y pagar la nafta. Al ir a firmar un cheque de viajero y mientras me preguntaba sobre mi paradero exacto, miré distraídamente por una ventana lateral y vi algo horrible. Un hombre de anchas espaldas, medio calvo con chaqueta color avena y pantalones partos oscuros, escuchaba a Lolita que, asomada por la ventanilla del automóvil, le hablaba muy rápidamente, agitando su mano con los dedos extendidos como hacía cuando estaba seria y enfática. Lolita que me impresionó con fuerza arrolladora fue, ¿cómo decirlo? La voluble familiaridad de su aire, como si ambos se hubieran conocido bien durante semanas y semanas. Vi que él se rascaba la barbilla y asentía. Después se volvió y se dirigió a su convertible. Era un hombre fornido y espeso, de mi edad algo parecido a Gustave Trapp, un primo suizo de mi padre. La misma cara suavemente tostada, más llena que la mía, un bigotillo negro y boca degenerada, como un idiota. Lolita estudiaba un mapa turístico cuando regresé al automóvil. ¿Qué te preguntó ese hombre? ¿Qué hombre? Ah, ese. No sé. Me preguntó si tenía un mapa. Anda perdido, supongo. Seguimos un trecho y dije, escúchame. No sé si me mientes o no. No sé si estás loca o no. Y no me importa por el momento. Pero ese individuo nos ha seguido el día entero. Y su automóvil estaba en el alojamiento ayer. Y creo que es un policía. Sabes perfectamente bien qué ocurriría y a dónde irías a dar si la policía descubre ciertas cosas. Ahora, dime exactamente qué te dijo y qué le dijiste tú. Lolita rió. Si es de veras un policía, dijo en tono chillón, pero sin lógica, lo peor que podemos hacer es demostrarle que tenemos miedo. Ignóralo, papá. ¿Te pregunto a dónde íbamos? Oh, ya lo sabe. Se burlaba. Bien, de todos modos ahora le conozco la cara. Dije riéndome. No es bonito. Se parece muchísimo a un pariente mío llamado Trap. Tal vez sea Trap. En tu lugar. Oh, mira. Todos los nueves se transforman en el millar siguiente. Cuando yo era muy chica, siguió inesperadamente, creí que se detendrían y volverían a ser todos nueve si mi madre consentía en dar la vuelta en el auto. Era la primera vez, creo, que hablaba espontáneamente de su niñez. Prehumbertiana. Quizá el teatro le habría enseñado esa ardir. Seguimos viaje en silencio. Sin perseguidores. Pero al día siguiente, como un dolor durante una enfermedad fatal que vuelve cuando la droga y la esperanza se acotan, la fulgurante bestia roja estaba de nuevo a nuestras espaldas. Ese día el tránsito era escaso en la carretera. Nadie pasaba a nadie. Y nadie intentó deslizarse entre nuestro humilde automóvil azul y su imperiosa sombra roja. Como si un hechizo pesara sobre el espacio intermedio una zona de júbilo y magia perversos. Una zona cuya precisión y estabilidad misma tenían una virtud cristalina que era casi artística. El conductor que iba a Misaga, con sus sombreras prominentes y su picotillo a lo trap, parecía un maniquí para exhibir prendas de vestir y su convertible parecía moverse solo porque una invisible cuerda de seda silenciosa lo ligaba a nuestro mísero vehículo. La nuestra era varias veces más pobre que esa máquina espléndida y barnizada, de modo que no intenté ganarle en velocidad. —¡Oh, lente, corre, noctis aquí! —¡Oh, corre, suavemente, pesadillas! Subimos largas pendientes y bajamos de nuevo, y observamos los límites de velocidad, y perdonábamos la vida de niños distraídos. Reprodujimos el negro entrevero de curvas sobre sus escudos amarillos, y en todo instante el encantado espacio intermedio permaneció intacto. Matemático, como un espejismo equivalente vial de una alfombra mágica. Y mientras tanto, yo tenía conciencia de un arrebato privado. A mi derecha, sus ojos alegres, sus mejillas en llamas. Un agente de tránsito hundido en la pesadilla de calles entrecruzadas a las 4 p.m. en una ciudad fabril fue la mano del destino que interrumpió el hechizo. Me dio paso y después con la misma mano cercenó mi sombra. Entre ambos habían agrupado un montón de automóviles, y yo corrí libre hábilmente hacia una calleja. Un corrión atareado con una colosal micaja de pan fue atacado por otro y perdió su micaja. Después de unas cuantas paradas y varios giros deliberados, cuando regresamos a la carretera, nuestra sombra había desaparecido. Lolita rió socarronamente y dijo, —Si es lo que piensas, fue una tontería escaparle. —Bueno, pues ahora tengo otras sospechas —dije. —Deberías comprobarlas, no alejándote de él. —Papá querido —dijo Lolita, siguiendo los meandros de su propio sarcasmo. —Uf, qué malo eres —agregó con su voz habitual. Pasamos una noche, lo cubré en un mal alojamiento, bajo un sonoro diluvio, mientras una especie de truenos prehistóricamente sonoros rodaban sobre nuestras cabezas. —No soy una dama y no me gustan los relámpagos —dijo Lolita, cuyo miedo a las tormentas eléctricas me proporcionaba un patético alivio. —Deseñonamos en la ciudad de Soda, con población de 101. —A juzgar por la última cifra —dije. —Cara gorda ya está aquí. —Tus chistes, querido padre, son cada vez peores —dijo Lolita. Por entonces estábamos en la campiña y hubo un par de días de encantadora paz. Al fin, las mesetas se dieron lugar a montañas verdaderas y llegamos a tiempo a Waze. Un desastre. Lolita había leído mal una fecha en el libro de viajes y las ceremonias de la cueva mágica ya habían terminado. Debo admitir que lo tomó con calma y cuando descubrimos que había en Waze un teatro estival en plena temporada fuimos a él una noche límpida a mediados de junio. No podría contar el argumento de la obra que vimos. Un asunto trivial sin duda con rebuscados efectos de luz y una actriz mediocre. El único detalle que me agradó fue una guirnarda de siete pequeñas gracias más o menos inmóviles hermosamente pintadas de miembros desnudos. Siete niñas envueltas en gazas de colores alistadas en la localidad que representaban un arco iris viviente tendido a través del último acto e interceptado por una serie de velos multiplicados. Recuerdo haber pensado que esa idea de emplear niñas en colores la habían recogido los autores. Claire Quilty y Vivian Darkmoon de un pasaje de James Joyce y que dos de los colores eran encantadores hasta la exasperación. El anaranjado se movía todo el tiempo y el esmeralda, una vez que sus ojos se habituaron a la negrura y a la plata donde nos sentábamos incómodamente, sonrió de pronto a su madre o a su protector. Cuando acabó la función y el aplauso manual, sonido que mis nervios no pueden resistir, empezó a razonar en torno a mí. Empecé a empujar a Lolita hacia la salida, movido por mi natural impaciencia amorosa de volverla a nuestra cabina azul neón en la noche estrellada y maravillada. Siempre digo que la naturaleza es maravilla de los espectáculos que ve, pero mi Dolly se rezagó con una rosada bruma, entrecerrando sus ojos extasiados y tan debilitados los demás sentidos por la primicia de su vista que sus manos blandas apenas se juntaban en el acto mecánico de aplaudir. Ya habían visto actitudes semejantes en los niños, pero Dios mío, esa era una niña especial que observaba con expresión miope la escena ya remota mientras yo alcanzaba a ver algo de los autores comunes. El smoking de un hombre y los hombros desnudos de una mujer parecida a un cavilán de pelo negro y altísima. —Has vuelto a lastimarme el puño, bruto —dijo Lolita con una vocecilla al deslizarse en el automóvil. —Lo siento en el alma, querida. —Me ha dorado ultravioleta —dije procurando en vano tomarla por el codo. Vivian es todo una mujer —agregué para cambiar el tema. —Para cambiar la dirección del destino, Dios mío. —Estoy seguro de que ayer la vimos en aquel restaurante de soda. —A veces —dijo Lolita —eres un idiota rematado. —Primero, Vivian es el hombre. La mujer es Claire. —Segundo, tiene 40 años. Está casta y tiene sangre negra. —Pensé que Quilty era un antiguo amor tuyo —dije bromeando. —De los días en que me querías. —En la vieja Ramsey. —¿Qué? —dijo Lolita frunciendo el ceño. —¿Aquel dentista gordo? —Has debido confundirme con otra chiquilla. Y yo dije para mis adentros con qué rapidez lo olvidan todo esas chiquillas. Mientras nosotros, los viejos amantes, atesoramos cada partícula de su nifulidad. Juntamente con Lolita resolvimos que las dos direcciones postales indicadas al jefe de correos Burnley serían, después de nuestra partida, el correo de Waze y el de Evanstone. A la mañana siguiente, visitamos la primera y debimos hacer una cola breve pero lenta. La impasible Lolita estudió la galería de malhechores. El apuesto Brian Castaño, de blanca, tenía recomendada la captura por rapto. El Fox Pass, de un viejo caballero de ojos tristes, era violación de correspondencia y como si eso no hubiera bastado, tenía la maldición de una grova. Solen Sullivan era objeto de una advertencia. Se lo cree armado y debe considerárselo muy peligroso. Quien desea hacer una película con mi libro, atribúyame una de esas cartas mientras yo miro. Además, había una sucia instantánea de una niña perdida. Catorce años que llevaba zapatos pardos la última vez que fue vista. Por favor informar al Sheriff Bowler. He olvidado cuáles eran mis cartas. Para Dolly había su informe escolar y un sobre muy especial. Lo abrí deliberadamente y examiné su contenido. Deduje que hacía lo previsto, que a ella no pareció importarle y se dirigió hacia el mostrador de los periódicos. Que estaba cerca de la entrada. Dolly. Bueno, la representación ha sido todo un éxito. Los tres clasadores se quedaron inmóviles. Quizá un poco drogados por Cutler, sospecho. Y Linda sabía todo su papel. Estuvo bien. Actuó con vivacidad y dominio. Pero le faltó un poco de sensibilidad, de vitalidad contenida. Ese encanto de mi Diana. Y del autor. Pero a última hora el autor no pudo aplaudirnos. Y la terrible tormenta eléctrica apagó nuestros modestos truenos de utilería. Ah, querida, cómo pasa la vida. Ahora todo ha terminado. La escuela. La representación. Mis niñas con Roy. El parto de mamá. Todo parece ya muy remoto. Aunque en realidad aún llevo las huellas de esos acontecimientos. Pasado mañana nos marchamos a Nueva York. Y creo que no podré zafarme de acompañar a mis padres a Europa. Y tengo noticias aún peores. Dolly Lowe. Quizá no me encuentres en Bursley cuando regreses. Entre una cosa y la otra, papá quiere que estudie un año entero en una escuela de París mientras él y Fonbrunch pasean. Como era de esperar, el pobre poeta tropezó en la escena treceada. Al llegar a esa jeringosa en francés. ¿Recuerdas? Ne manque de pas. De adiós a tono a men. Vaya con la cosa. Qué trabalenguas. Bueno. Pórtate bien, Lolita. Cariños de tu poeta y recuerdos del gobernador. Tu mona. P.D. Por un motivo u otro, mi correspondencia es severamente registrada. De manera que ten paciencia hasta que te escriba de Europa. Nunca lo he visto que yo sepa. Estoy demasiado cansado hoy para analizar el elemento de misteriosa sordidez contenido en esa carta. Mucho después la encontré guardada en uno de los libros de viaje. Y la presento aquí. A T.I.R. Documentaire. La he leído dos veces. Levanté los ojos de la carta y me disponía a... Lolita había desaparecido. Mientras yo estaba abstraído en la perversidad de Mona. Lolita se había encogido de hombros para esfumarse. Disculpe, ¿ha visto usted? Pregunté a un jorobado que barría el piso cerca de la entrada. Sí, la había visto. El viejo libertino. Suponía que Lolita había visto a un amigo. Pues había salido corriendo. También yo corrí. Me detuve. No podía haber visto a nadie. Volví a correr. Volví a detenerme. Por fin había ocurrido. La había perdido para siempre. En años posteriores me pregunté por qué no se marchó para siempre ese día. Era la atracción ejercida por sus nuevos vestidos de verano encerrados en mi automóvil. Era un movimiento prematuro de un plan general. Era sencillamente porque, pensándolo bien, podía utilizarme para llevarla hasta Boston, el término secreto de su viaje. Solo sé que entonces estaba seguro de haberla perdido para siempre. En las impasibles montañas de color malva que rodeaban la ciudad parecían pulular lolitas que jadeaban. Trepaban. Reían. Jadeaban disolviéndose en su bruma. Una gran dobleú hecha con piedras blancas en un ataúd empinado, en la alejada perspectiva de una calle diagonal, me pareció la inicial de WoW. La nueva y hermosa oficina de correos de donde acababa de salir se alzaba entre un cinematógrafo dormido y una conspiración de álamos. Eran las nueve de la mañana. Estaba en la calle principal. Caminé por la cero observando la opuesta. Era una de esas frágiles mañanas de principios de verano que dan belleza a todo. Con destellos de aquí y allá, en los vidrios de las ventanas, con cierta vacilación y desmayo ante la perspectiva de un mediodía intolerablemente tórrido. Crucé la calle y ojé, por así decirlo, toda una cuadra. Farmacias, terrenos en venta, modas, café, artículos deportivos, terrenos en venta, muebles, rosticerías. Oficial. Oficial. Mi hija se ha escapado. Confabulada con un detective, enamorada de un chantajista. Saqué fuerzas de mi infinita desesperación. Atisbén en el interior de las tiendas. Pensé que, si debí interrogar a los pocos transeútes, debería hacerlo en ese momento. Me senté un momento en el auto estacionado. Revisé la plaza pública, por el lado oeste. Regresé a las modas y a los artículos deportivos. Me dije con furioso sarcasmo que era absurdo sospechar de ella, que volvería dentro de un minuto. Y así lo hizo. Giré sobre mis talones y me quité de encima la mano que había apoyado sobre mi manga con una sonrisa tímida e imbécil. Subé, dije. Obedeció. Yo seguí entrecruzando mis pasos, luchando con infinitos pensamientos, tratando de inventar algún modo de descubrir su duplicidad. Al fin bajó del automóvil y volvió a mí. Mi sentido auditivo al fin logró registrar la presencia de Lolita. Y tuve conciencia de que me explicaba que se había encontrado con una antigua amiga. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Una chica de Bursley. Muy bien. Conozco todos los nombres de tu grupo. ¿Alice Adams? Esa chica no estaba en mi grupo. Bueno, tengo una lista completa de los nombres. Dime el de esa amiga, por favor. No estaba en la escuela. No era más que una chica de Bursley. Bueno, también tengo la guía telefónica de Bursley. Solo sé su nombre de pila. Mary o Jane. No. Dolly, como yo. Un callejón sin salida. El espejo contra el cual se rompe uno la nariz. De acuerdo, probemos con otro lado. Has estado ausente 25 minutos. ¿Qué se dijeron las dos Dollys? Fuimos a un bar. ¿Y allí? Tomamos un par de helados. Cuidado, Dolly. Puedo comprobarlo, ¿sabes? Por lo menos ella los tomó. Yo bebí un vaso de agua. Muy bien. ¿En qué bar? ¿En aquel? Sí. Bueno, le preguntaremos al muso entonces. Espera un minuto. Pensándolo bien, creo que fue más allá. Doblando a la esquina. Iremos de todos modos. Entra. Bien, veamos. Abrí una guía telefónica encadenada. ¿Bibliotecas públicas? No, no es esto. Aquí está. Bares, bares, bares de la colina, bar larking y dos más. Es cuanto parece haber en guays, en materia de heladerías. Al menos en la parte de comercios. De acuerdo, iremos a todos. Vete al diablo, dijo. Lolita, las groserías no te llevarán a ninguna parte. Bien, dijo. Pero no me atraparás. Está bien. No tomamos un helado. No hicimos más que hablar y mirar vestidos en los escaparates. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿Este escaparate, por ejemplo? Sí, este, por ejemplo. Bien, veamos de cerca. Era en verdad un hermoso espectáculo. Un joven atractivo estaba limpiando con un aspirador un tapiz raído sobre el cual había dos figuras que parecían devastadas por una ráfaga de viento. Una estaba completamente desnuda, sin peluca ni brazos. Su estatura relativamente baja y sus sonrisillas sugerían que vestida representaba y representaría una niña de la edad de Lolita. Pero en su estado actual carecía de sexo. Junto a ella, una novia velada mucho más alta, perfecta e intacta salvo la falta de un brazo. En el suelo, a los dos pies de esas tamicelas, donde el joven trajinaba con su aspiradora, y hacían tres brazos delgados y una peluca rubia. Dos de los brazos estaban retorcidos y parecían sugerir un crispado ademán de horror y súplica. Mira, Lolita, dije serenamente. Mira bien. No es este un símbolo bastante bueno. Sin embargo, agregué mientras volvíamos al automóvil. He tomado ciertas precauciones. Aquí, en esta libreta, tengo anotado el número del automóvil de nuestro amigo. Como buenas, no que era. No lo había retenido. Cuanto quedaba de él en mi memoria era la letra inicial y la última cifra. Como si todo el anfiteatro de seis signos hubiera estado dispuesto en arco con cabo, tras un vidrio coloreado. Demasiado opaco para dejar trasducir las cifras centrales, pero sí lo bastante para descubrir las extremas. Una P mayúscula y un 66. Debo mencionar estos detalles porque, de lo contrario, el lector podría no entender el sobresalto que tuve al advertir que la P había adquirido la pulizón de la B y que el 6 había desaparecido. El resto, con borroneos que revelaban el precipitado empleo del extremo de goma de un lápiz y con algunos números desfigurados o reconstruidos por una mano infantil, presentaba una maraña de alambre de púas para cualquier interpretación lógica. Todo cuanto sabía era el estado, un estado vecino al de Birksley. No dije nada. Volví a guardar la libreta. Cerré la guantera y salimos de Waze. Lolita tomó algunas historietas del asiento posterior y... Móvil, blusa blanca, un codo bronceado fuera de la ventanilla, se concentró en la aventura trivial de un payaso. Tres o cuatro millas después de Waze, viré hacia la sombra de un terreno para pícnics donde la mañana había vertido su carga de luz sobre una mesa vacía. Lolita miró con una tenue sonrisa de asombro y, sin decir una palabra, le dio un tremendo revés que la alcanzó en el pómulo duro y cálido. Y después del remordimiento, la punzante dulzura de la expiación entre sollozos, el amor rastrero, la desesperanza de una reconciliación. En la noche terciopelada en el alojamiento Mirana, besé las plantas amarillentas de sus pies de uñas largas. Me inmolé, pero era inútil. Ambos estábamos señalados por el destino, y pronto habría de iniciar otra clase de persecución. En una calle de Waze, en sus arrabales, oh, estoy segura de que no fue una alucinación. En una calle de Waze había distinguido el convertible rojo, o su hermano gemelo. En vez de Trap, contenía cuatro o cinco jóvenes ruidosos de varios sexos, pero no dije nada. Después de Waze se produjo una situación completamente distinta. Durante dos días disfruté el énfasis mental con que me decía que nadie nos seguía, ni nos había seguido nunca. Después tuve la dolorosa conciencia de que Trap había cambiado de táctica, que seguía detrás de nosotros en tal o cual automóvil alquilado. Verdadero proteo del camino. Cambiaba de vehículo con asombrosa facilidad. Esa técnica suponía la existencia de garages especializados en pistas de automóviles, pero nunca pude descubrir las máquinas alquiladas. Al principio parecía inclinado al Chevrolet, empezando por un convertible verde campo, pasando por un pequeño acetán azul horizonte y desvaneciéndose en un gris marea y un gris naufragio. Después pasó a otras marcas y recorrió un pálido arco iris de matices, y un día me sorprendí tratando de discernir la sutil diferencia entre nuestro propio Mel's Moth azul sueño y el Old Spilt azul celeste que había alquilado. Pero los grises eran su criptocromatismo preferido, y en pesadillas de agonía procuré en vano reconocer fantasmas como Chrysler's Gris Humo, Gris Cardo, Dodge Gris Francés. La necesidad de estar constantemente al acecho de su bigotillo y su camisa abierta o su pocha semicalva y sus anchos hombros me impuso un estudio profundo de todos los automóviles del camino. El automóvil del tranquilo turista de vacaciones con su caja de toallas de papel de la ventanilla trasera. La carrindanga a velocidad temeraria, llena de niños pálidos con un perro lanudo que asomaba la cabeza y un guardabarro apoyado. El sedán Tudoro, de soltero, atestado de trajes en perchas. El inmenso acoplado que se bambolea al frente inmune a la fila india de furia hirviente que lo sigue. El automóvil con la joven pasajera elegantemente reclinada en medio del asiento para estar más cerca del joven conductor. El automóvil que lleva en la capota un bote rojo invertido. El automóvil gris que aminora la marcha frente a nosotros. El automóvil gris que nos da alcance. Estábamos en una región montañosa en algún lugar entre Snow y Champion y bajamos una cuesta casi imperceptible para cuando tuvo una visión precisa de Trap, el detective amante. La niebla gris que nos seguía se profundizó y concentró en la densidad de un sedán azul safiro. Y de súbito, como si el automóvil que yo manejaba respondiera a los jadeos de mi pobre corazón, empezamos a deslizarnos a uno y a otro lado con una especie de desesperado plap, 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 plap debajo de nosotros. —¡Tiene un neumático pinchado, amigo! —dijo Lolita alegremente. —Detuve la marcha. Al borde de un precipicio, Lolita se cruzó de brazos y apoyó el pie en el tablero. Yo bajé y examiné la rueda derecha. La base del neumático estaba vergonzosamente horriblemente echata. Trap se había detenido a varios metros. Su cara distante era una regocijada mancha gracienta. Esa era mi oportunidad. Caminé hacia él. Retrocedí un poco. Tropecé con una piedra y tuve la sensación de una risa general. Entonces, un camión tremendo apareció detrás de Trap y atronó junto a mí. Inmediatamente después lo oí emitir un bocinazo convulsivo y vi que mi propio automóvil arrancaba suavemente. Distinguí a Lolita sentada en el volante. El motor andaba, sin duda. Y durante el breve lapso de fuertes latidos en el que llegué a la máquina rugiente, que por fin se había detenido, comprendí que durante los últimos dos años la pequeña Lolita había tenido tiempo de sobra para prender los rudimentos automovilísticos. Cuando abría la puerta estaba completamente seguro de que había puesto en marcha el automóvil para impedir que me acercara a Trap. Pero su ardiente resultó innecesario, pues mientras la perseguía, Trap había dado una vuelta completa y se había marchado. Descansé un instante. Lolita me preguntó si no pensaba darle las gracias. El automóvil había empezado a deslizarse por sí solo y, al no obtener respuesta, se concentró en el estudio del mapa. Bajé nuevamente y empecé la ordalia de la rueda. Como decía Charlotte, quizá estaba perdiendo la cabeza. Seguimos nuestro grotesco viaje. Después de una depresión desamparada e inútil, subimos y subimos. En una cuesta empinada me encontré detrás del camión gigantesco que nos había dado alcance. De su cabina partió un óvalo de papel plateado, envoltura ulterior de goma de mascar, y chocó contra nuestro parabrisas. Se me ocurrió que si perdía definitivamente la cabeza, acabaría matando a alguien. En realidad, espetó Humbert el impasible a Humbert el vacilante, sería muy astuto preparar las cosas. Trasladar el arma de su caja al bolsillo, para aprovechar el acceso de locura, cuando éste se presentara. Gracias. Gracias.